Cuatro décadas de trabajo artístico en resistencia a las corrientes academicistas son recogidas en la exposición retrospectiva Carla Rippey, Resguardo y Resistencia, 1976-2016, que estará abierta a partir del 17 de junio en el Museo de Arte Carrillo Gil. Quiero decir que es la primera retrospectiva en México que se hace del trabajo de Carla Rippey, una mujer que ha trabajado por más de 40 años en una trayectoria invaluable. Las piezas que ustedes van a poder ver ahí arriba son obras que se reunieron entre más de una veintena de coleccionistas privados de instituciones públicas de la propia colección del Museo de Arte Carrillo Gil, que contienen a esta importante y destacada creadora. La exposición está organizada en dos ámbitos perfectamente definidos. Uno es una cronología documentada que está en toda la sala, que recorre toda la sala y que está acompañada, como dije anteriormente, de un nutrido conjunto de material bibliomerográfico y de archivo, tanto de los archivos de la propia artista como del Museo de Arte Carrillo Gil, que tiene en su acervo bibliográfico documental un buen número de catálogos de información. La primera muestra retrospectiva del artista en México presenta aproximadamente 90 obras de distintas disciplinas como fotografías, dibujos, grabados e instalaciones. Es muy diferente de presentar una exposición de perspectiva que una exposición individual normal, porque en general estoy trabajando con una temática y la atención y todo lo que platico en cuanto a la exposición tiene que ver con el concepto que estoy desarrollando en la exposición. Y aquí el concepto de repente soy yo, ¿qué hago? ¿cuál es mi obra? Y además cuando pensé en hacer esta exposición, pensé, bueno, podría ser una especie de recorrido de cómo ha cambiado el mundo del arte en México desde que yo llegué en 73. Con información de Andrea Munguía y Ana Karen Alvarado e imágenes de Oscar González. Notimex.